Música Que onda banda como estan sean bienvenidos al dia 7 y dia 8 de PlanBruz2002 Estamos directamente a la pantalla porque he tenido un problema en el nivel Una pantalla que salio terriblemente mal Bueno no habíamos perdido todavía nada de cortadoras pero ya estaban los zombies hasta arriba y no hayaba ni que hacer No teníamos buenas plantas así que ahorita ya mejor pensada la estrategia No he perdido nada Pues vamos a avanzar con esta que están viendo aquí Y pues vamos a ver que tal se da Preparado listos a plantar Vale está grabando Y esperamos salga mejor esta situación dia 7 de tiempos modernos Música 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 Ahí estamos No le alcanzo a dar al pulpo que man Música 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 Ahí estamos Música Música Uff A este tarro es una eternidad Dejate que lanzara el pulpo Por favor que rabia Música Menos mal Ahí estamos Perfecto Tuve que acelerar ahí para que esto empiece a fluir Ya lo podemos retrasar porque esto está muy rápido Ahí estamos, todo potenciado Esto por aquí La dado oscura aquí, presente Vale, 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 ha habido un fallo ahí No sé a qué tecla le pulse Ahí está Ya, ya, ya Vale, de repente pasa estas situaciones No es para abrumarse Vale, aquí le damos aquí abajo para que le damos un vistain Esto por aquí Y otro nutriente por ahí para que vaya atacando mejor A los dos pulpos por favor No se lo puede cargar al de abajo, por favor No se lo puede cargar al de abajo, por favor Esta pantalla estuvo muy muy larga, por eso la necesidad de... De este... De adelantar Vale, vale, que bien ha salido esas explosiones ahí Vale, que bien ha salido esas explosiones ahí Muchos, muchos logros, me están saliendo en las grabaciones Y ya estáis en las grabaciones ahí Y ya estáis en las grabaciones ahí No se lo puede cargar al de abajo Y ya estáis en las grabaciones ahí Y ya estáis en las grabaciones ahí No se lo puede cargar al nivel pasado Algo así, no Pues ahí me dan otro Vamos a ver que nos dieron rápidamente para pasar el día 8 En tres niveles me dan a la sombraseta Para que podamos utilizarla Ya la tengo desbloqueada Pero saben que hay que jugar con forma del juego, ¿vale? Para respetar No, estás para la solanacia Que bien, y pues nos pasemos al día 8 Detecto una red de plantas usuarias de ahí Mis escáneres sugieren que pueden ser intercambiadas para crear combinaciones de tres Jugué a algo parecido en mi teléfono Puedes usar soles para mejorar las plantas Realizan 100 combinaciones para derrotar a los zombies Anda, mira, pues regresa al VG Güellet Algo así se llama, VG Güellet, algo así Y pues vamos a ver que tal se da Vamos dándole Perfecto Y pues vamos a ver que tal Va saliendo esto A ver, a ver, esto por aquí Esto por aquí Tú por aquí Ah, no se puede Maldito sea, va, y vamos Toma ahí, una de cuatro A ver, ¿cuál más? Aquí arriba Ahí está, mira Ahí estamos Este nivel va a estar largo No, a ver, ¿cuál más? Esto de aquí Está ahí Para destacar que aunque parezca fácil Si te confundes A ver, está por aquí Toma ahí Ahí salió bien la combinación Y ya tenemos para mejorar las plantas Sí Ha salido muy bien La verdad es que no quiero cambiar Porque va saliendo las cosas bien Ahí estamos Bien, bien, bien Está por acá Bastante fácil pero tardado Hasta ahorita no he visto los poderes Los potenciadores estos nuevos Vale, esta puede ser muy útil Esta puede ser muy útil Ándale Mira la combinación De que va a ser Ha salido muy bien Otra, ahí estamos Ahí la llevamos ya Está por acá Está entretenido Está entretenido No te lo voy a negar Pero este era para que lo pusieran En un minijuego Ojalá y lo pongan más adelante Porque si es entretenido Ahí está otra esposión ahí Está por acá Ahí se dieron varias combinaciones Ahí está No estoy hablando porque estoy concentrado aquí Cabe destacar que sí Necesita concentración Anda, salió de toda la fila Qué hermoso Toma ahí Esta va a estar muy buena Esta va a estar muy buena Ya menos nos pasamos el nivel Unas cuantas combinaciones más ¿Cuál más? De aquí arriba De aquí arriba Hay un poquito de lanzaguisantes Vale, sale una combinación buena Qué rica combinación salió ahí Perfecto Van saliendo las cosas muy bien Y pues nada Muy fácil la pantalla de hoy 100 por menos de 8 completado Y pues nada chicos Ya sabes que Si te gustó el video No dudes compartirlo Suscribirte Darle like Visita la descripción Que está aquí Es una descripción muy interesante Que te puede agradar Tengo tres redes En las que me puedes seguir Para interactuar Y platicar acá entre amigos Entre valores Las cuales son Facebook En Facebook lo puedes hacer Como arroba YoungGameplayPVZ En Twitter lo puedes hacer Como arroba YoungGameplayPVZ Y en Google Plus Me puedes añadir a tus círculos Y en Google Plus También te puedes añadir A la nueva comunidad Que acabo de crear La cual se llama PVZCommunichares Esta es una comunidad Diseñada para los que Tienen un canal de YouTube Se permite todo el tipo De contenido que está relacionado Con PVZ Y pues nada Quiero mandar un saludo A mi brother JesusGamer Y a mi brother JohanPVZ Y pues nada chicos Soy TommySobieRionGames Trabajando para ti Y nos vemos Hasta un nuevo video Bye Chau Chau